¿Hay alguna pregunta que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo me gustaría... Mencionaba que me parece muy interesante, desmontaba el mito este de que finalmente el sandinismo tiene mucho apoyo por el hecho de que la situación económica es muy buena. Eso luego no resiste un análisis riguroso. ¿El respaldo que se produce está más relacionado con el casi monopolio que tiene de los medios de comunicación que con la situación económica? Yo creo que está relacionado con tres factores. En primer lugar, el sandinismo, pese al fracaso como proyecto socioeconómico de los años 80, significó una notable ampliación de derechos. De tal forma que dio origen a un nuevo sujeto político, que es el sandinismo. Algo semejante a lo de Argentina con el peronismo, porque independientemente de los resultados socioeconómicos, esos procesos de transformación muchas veces o de ampliación de derechos, voice, como dicen en inglés o empoderamiento en español, se traducen en la constitución de un nuevo sujeto político. El torrigismo en Panamá, por ejemplo, que es más amplio que el propio PRD en el cual ha cristalizado. O el cardenismo en México, que tres o cuatro décadas después se presenta el hijo de Lázaro Cárdenas de candidato y tiene una enorme convocatoria. En primer lugar, es eso. El sandinismo representa un nuevo sujeto político. En segundo lugar, está la ampliación del gasto social, vía consumo y facilitado fundamentalmente por la cooperación petrolera venezolana. Y en tercer lugar, el control casi total de los medios de comunicación. En Nicaragua solamente existe un periódico independiente, el diario La Prensa, con todo y que los periódicos tienen ahora menos incidencia en la formación de la opinión pública. En Nicaragua, antes del fin de la dictadura de Somoza, la prensa circulaba 75.000 ejemplares y tenía menos de la mitad de la población que ahora. Ahora circula 32.000 ejemplares y tiene más del doble de población. Solo hay una radiodifusora independiente y no hay ningún canal de televisión de alcance nacional independiente. Estos tres factores más, yo creo que es extremadamente importante el que Ortega no ha gobernado con arreglo a las expectativas negativas de la gestión de los años 80. Al no expropiar, al no confiscar, es decir, al ser comparado con la expectativa que tenían los sectores empresariales y los sectores medios con arreglo a los años 80, eso se ha traducido en un factor adicional de fortaleza. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Ortega no cuenta bien los votos? Si es tan popular, ¿por qué no se somete a un conteo confiable de los votos? Bueno, porque en el 2008, cuando empezó con sus medidas agresivas y quitó la personería jurídica a la Alianza Liberal Nicaragüense, el grupo encabezado por Eduardo Montialegre, y dos meses después le arrebató la personería jurídica al Movimiento Renovador Sandinista, nos unimos, nos unimos toda la oposición y lo aplastamos. Lo aplastamos, perdió Managua, perdió Granada, perdió Masaya, perdió León, perdió las ciudades principales. Y lo obligamos a que se robara de manera comprobada 41 de 150 municipalidades. En 2011, si Ortega ganó, es imposible verificar por qué margen ganó. Recientemente se acaba de publicar una encuesta en que el 52% dice haber votado por Ortega en el 2011. Es decir, se asume que ganó, pero no es el 65% que fue el resultado electoral que le permitió a él tener una mayoría calificada y reformar la constitución de tal manera que todos estos factores, más el hecho de que yo creo que Ortega ha adquirido con los Estados Unidos un entendimiento semejante al de la Guerra Fría. El entendimiento de los gobiernos dictatoriales y autoritarios durante la Guerra Fría era menos democracia, más seguridad anticomunista, con el caso de Ortega es menos democracia, más seguridad antinarcotráfico. En una región donde el Triángulo del Norte, copado por las redes del crimen organizado, se constituye un factor de preocupación con arreglo a las prioridades que definió el mando sur que está aquí en Florida, que son precisamente migración. Nicaragua no tiene un hicio migratorio con Estados Unidos porque la migración nicaragüense va a Costa Rica, Panamá y crecientemente España, en cuarto lugar a Estados Unidos. Y el tema del narcotráfico, pero con arreglo a eso también nosotros teníamos los mismos niveles de seguridad ciudadana que hoy se le reconocen a Ortega y los teníamos en democracia. Bien, unas preguntas, unas preguntas cortas para terminar el coloquio. Primero, ¿cómo funcionan las redes sociales en Nicaragua? ¿Hay redes sociales que puedan sustituir de alguna manera los medios de comunicación? La segunda pregunta, ¿se dice que los empresarios en general respaldan a Ortega? Y tercero, ¿qué posibilidades hay de que la oposición consiga de nuevo articular un frente común? Uno, las redes sociales están adquiriendo cada vez más importancia. Por ejemplo, el mismo día de las elecciones y en que Ortega proclamaba que habíamos adquirido una nueva cultura democrática sin muertos, ese mismo día fueron asesinados tres campesinos y los campesinos pudieron tomar fotografías de los cadáveres con huellas de tortura y eso inundó las redes sociales. Cada vez están teniendo más importancia. El reciente estudio de Cepal mostrando que Nicaragua es el segundo país con menos conexiones de internet por hogar no afecta el papel de las redes sociales en función de los teléfonos celulares. Con arreglo a esa estadística de Cepal, Costa Rica aparece en segundo lugar porque tiene mayor, el segundo nivel después de Chile en hogares conectados, pero es por la debilidad de los sistemas de celulares en Costa Rica que recién se ha empezado a privatizar las compañías. El ICE controlaba todo en Costa Rica. De tal manera que es muy importante. En segundo lugar, el tema de los empresarios, sí. El perfil corporativista del gobierno de Ortega se materializa en lo siguiente que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada constantemente dice, de 104 leyes económicas aprobadas en los 10 años del gobierno, casi 10 años del gobierno de Ortega, 102 han sido consensuadas con el organismo gremial. Y entonces, por ejemplo, Enrique Sáenz acaba de publicar su columna la semana pasada, las zonas francas en Nicaragua constantemente están atrayendo maquiladoras de Honduras y de República Dominicana. Precisamente me lo decía el ministro de Economía y ahora de Industria, el ministro Cle Montas, la semana pasada en Madrid. Bueno, y es que ocurre que Ortega se ha encargado de que el nivel salarial en la zona franca sea cuatro veces más bajo que Costa Rica y menos de la mitad que en Honduras y menos que en la mitad que Guatemala, es decir, esa es parte del control del movimiento sindical. Y las posibilidades de que se rearticule el frente, la oposición, sí, son absolutamente totales si hay un ejercicio electoral. Si yo tratara de responder por qué Ortega canceló toda posibilidad de elecciones en Nicaragua, es porque no se quiere ver en el papel de Venezuela. Ha habido 20 ejercicios electorales, 18 confiables en términos del conteo de los votos y la oposición se ganó la calle. Y es a eso a lo que le teme. Como nos unificamos en el 2008 y nos unificamos en el 2011, él no quiere correr el riesgo de una oposición con capacidad de calle. Esa es la razón. Muchísimas gracias, Edmundo. Hay unos comentarios. A ver, primero y después. Sí. Sí, señor. Yo quería hacerle estas comentarios. Uno ya va a hablar un poco sobre... Yo estuve en Nicaragua este año, a principios de año, en un viaje privado, me ha dado mucho la atención como los empresarios. Bueno, empezando con lo que son iguales, porque yo creo que Ortega es tan rico o el más rico de todas las empresas. Es una cosa que me llamó la atención. Yo soy cubano y en Cuba no, la historia no fue así. Pero también quería hacer una pregunta muy específica sobre cuáles son las posibilidades reales de que van a hacer el canal de Nicaragua, el canal internacional. Los chinos. Bueno, mira, en Nicaragua existen los canal creyentes, los canales sépticos, y yo que suelo decir que todos los días hay una razón, o casi todos los días hay una razón para creer que sí va el canal, y todos los días, o casi todos los días hay una razón para creer que no va. Mira, cuando el chino apareció como beneficiario de la concesión, bueno, ese es el modelo de negocio de China en Brasil, en Argentina, en África, que es a través de un empresario o una empresa. Entonces uno cree, bueno, si está China por detrás, tiene la capacidad técnica, la capacidad financiera, y el horizonte geopolítico para construir el canal, porque los mercados no van a financiar el canal. Panamá quiso irse a una ampliación de 18 mil, de buques de 18 mil contenedores, y los mercados de capital no le aceptaron proyecciones de tráfico marítimo más allá del año 2050. Y se tuvo que quedar con la ampliación esta, que pasa de 5 mil 500 contenedores a 12 mil 500. Es significativa, pero bueno, los mercados... Entonces, cuando el mismo chino aparece, un año después diciendo que lo va a financiar en bolsa, es razón para no creer. Entonces, todos los días hay una razón para creer, y una razón para no creer. Cuando McKenzie aparece vinculada a una consultoría contratada por el chino, que es una consultora muy importante, o McLarty también, McLarty Kissinger. Y cuando... Una razón para creer que va en serio. Pero cuando estos se retiran diciendo que no quieren afectar su prestigio reputacional, es razón para no creer. De tal manera que todos los días hay una razón para creer, y todos los días hay una razón para no creer. Pero quizá el dato más relevante sea el siguiente. Ortega presentó su Plan Nacional de Inversiones para el periodo 2017-2021. Y no aparece el canal ya. Ya, lo borró. A ver, señor. Sí, rápidamente. Uno, sobre el valor de las palabras y de los conceptos. Yo creo que se le ha hecho un gran favor a estos regímenes cuando se habla de regímenes híbridos, democracias de baja intensidad, etc. Creo que es fundamental que quienes estamos en el lado de la democracia, al menos coincidamos ya, a esta altura del partido, en llamarles dictadura. Eso es lo que son, porque lo otro es hacerles unas concesiones de gratis. Lo segundo es que estos regímenes están sumamente conectados, sumamente comunicados. Y quienes estamos en la democracia, en grupos políticos o en gobiernos, hasta ahora hemos estado de espaldas. Ni siquiera sabemos muy bien qué es lo que ocurre en Costa Rica o qué es lo que ocurre en Panamá, mucho menos qué es lo que ocurre en Bolivia. Creo que es un gran desafío de quienes estamos con la democracia en América Latina establecer nexos de comunicación y eventualmente, o necesariamente después, de solidaridad. Y el último comentario. Para estos regímenes se acabaron los motores, el boom de las materias primas, el desplome de los precios del petróleo, etc. Lo estamos viendo en Venezuela, en Nicaragua, con menos ruido. Lo hemos empezado a vivir desde ya hace algún tiempo. ¿Qué sigue? Estos regímenes han llegado al poder para quedarse en su voluntad mesiánica. Esta gente se va a aferrar a sangre y fuego. Entonces lo que sigue es la represión. Entonces tenemos que estar preparados para esa etapa que sigue en estos regímenes dictatoriales que es una etapa represiva. El mundo ya hacía referencia a lo que ocurrió el día de las elecciones de la muerte de estos tres campesinos. Pero hemos tenido otras muertes. En Nicaragua no hay presos políticos porque quienes se han enfrentado más fuertemente al régimen han sido campesinos y entonces los presos políticos en lugar de estar detrás de la cárcel que están enterrados porque los han enterrado en la montaña. Muchísimas gracias. La última cuestión. No fue esto y ya recundí a la mañana. Ya fue la pregunta. El tema del canal que era muy importante. De todas maneras, él no aclaró si era canal escéptico. ¿Tú eres canal escéptico? No, no, yo, canal escéptico es Enrique Sáenz o Sergio Ramírez y canal creyente Ortega. Yo soy de los que creo que todos los días hay una razón para creer que sí y una para creer que no. Hay canal creyente, canal escéptico y canalla. Gracias por la presencia de todos.